Con la participación de 30 competidores, la mañana de hoy viernes dio inicio en la playa de Puerto Vicente Guerrero una edición más del Torneo Internacional de Pesca del Pez Vela, Marlin y Dorado, que reparte una bolsa de premios de más de 180 mil pesos. Competencia dio inicio en punto de las 7 horas de la mañana cuando el presidente del comité organizador y comisario municipal de la localidad, Jesús Valle Pino, dio el banderazo de inicio deseando suerte a los competidores. Informó que a este torneo llegaron deportistas de Lázaro Cárdenas, Siguatanejo, Petatlán, Tecpan de Galeana, Acapulco, Oaxaca, Morelos, Puebla y Estados Unidos, quienes pagaron una inscripción de 8 mil pesos, lo que les dio derecho a una cena de arribo y camisetas conmemorativas. Valle Pino explicó que para esta competencia se pidió el apoyo de la Secretaría de Marina Armada de México para que realicen recorridos dentro del mar con lanchas interceptoras para que de esta manera, si se llegara a presentar algún problema con las embarcaciones, estas puedan ser remolcadas y poner sanos y salvos a los pescadores. Agregó, para garantizar una competencia justa y legal, se contrataron jueces de Siguatanejo, quienes se encargarán de pesar y medir los ejemplares capturados, revisando además el material de video, requisito indispensable en este torneo. Cabe señalar que la competencia concluirá el próximo domingo a las 3 horas de la tarde, horario estipulado por el Comité Organizador y avalado por los mismos competidores.